Mil maneras de morir. 14 de junio del 2020. Brasilia, Purgatorio. Él es Don Lorenzo, Don Lorenzo tenía una deuda con Don Felipe de unos tractores. Ese fin de semana Don Lorenzo estaba compartiendo con sus amigos cuando de repente... Don Felipe apareció con su escopeta y lo mandó a mimir. La historia de Don Lorenzo hubiera sido mejor si hubiese pagado los pinches tractores. Pero un descuido le costó la vida. Mil maneras de morir. 7 de enero del 2021. Refinería Kalahari. Él es Anacleto, Anacleto se dedica a hacer mantenimiento a tirolesas. Anacleto tenía una tirolesa por completar el mantenimiento. Él estaba muy feliz porque era el último trabajo del día para entregarlo. Pero la orilla le hizo una mala jugada y resbaló y se fue a la puta. Como podemos ver, Anacleto no estaba sujeto a nada y eso facilita la caída. Anacleto pudo haber salvado su vida si hubiese llevado seguridad. Pero fue otra su historia y la muerte se lo llevó. Me voy a sacar la M10-14 con estos mil diamantitos que tengo acá. Estoy muy nervioso ya. Uno. Dos, tres. Ya, empecemos. Ya, a ver. Ya. No me va a tocar un hueón. Perra culiada. Garena culiada, te odio. A ver. Perra culiada. Me caí como el hoyo, Garena culiada. Ay, Garena culiada, hija del pico. ¿Por qué no te metís tus hueás por el hoyo, hija del pico? Mara que la conchetumare. Ah, perra culiada. ¿Me estáis hueando, conchetumare? ¿Me estáis hueando? ¿Qué voy a gastar primero? Ay, no, por favor, te lo pido, Diosito, por favor, te lo pido, Diosito. Por favor, te lo pido. Diosito, por favor, te lo pido, te lo pido, weón. Por favor, te lo pido. Te lo pido, por favor, por favor, te lo pido, por favor. Te lo pido. Ya. Uno. Dos. Tres. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video